Hola a todos, soy Francesca de la Veneta, soy artista plástica y les presento mi próximo curso de escultura en bronce. Este taller está enfocado en la realización de figuras pequeñas en este noble material. La técnica que aprenderán abarca el modelado tradicional en plastilina, pasando por la realización de volúmenes y acabados finales. Luego realizaremos el molde en caucho de silicón y por fin el vaciado en bronce con la técnica lacera perdida. Con el maestro fundidor haremos la cera, el envuelto y las pátinas de nuestras piezas. Un proceso tradicional, antiguo y mágico. ¡Los espero en el curso!